¡Muy buenos días y bienvenidos a otro vídeo! Estamos en un vídeo bastante, bastante especial, que digamos. Aunque no es precisamente el vídeo más... Bueno, básicamente vengo a daros una noticia, que no es que sea muy interesante. O sea, es interesante, pero no es muy... ¿Cómo se dice? No es lo que la gente esperaba, por así decirlo. Y bueno, estoy en un mundo de Minecraft en la versión más nueva, que es la 15W32C. Bueno, aquí estoy, simplemente haciendo cosas random, probando la snapshot más que otra cosa. Y bueno, lo que vengo a decir es, como veréis también por el título, que probablemente... Bueno, probablemente no. El canal lo voy a cerrar, por así decirlo. Bueno, antes de que os alarméis, lo que quiero decir es que, bueno, como sabéis, he estado bastante inactivo estos meses. De hecho, desde hace más de seis meses, o sea, en seis meses no he subido ningún vídeo. Y ha sido porque, bueno, las cosas que pensé yo que se iban a resolver, que hablé en un vídeo, ¿no? Que había un montón de cosas que tenía yo por ahí y no podía grabar por culpa de esas cosas, pues no se han resuelto todavía y sigo con problemas, básicamente. Y sin tiempo para grabar. Eso es una cuestión. Aún así, podría haber subido algún que otro vídeo. Lo que pasa es que viene la segunda cuestión. No he tenido muchas ganas de jugar Minecraft. Simplemente. Hasta hace un par de semanas ni había abierto... O sea, no. ¿Cuándo abrí yo? No me acuerdo. La cuestión es que, como en cuatro meses o por ahí, no jugué Minecraft para nada. Por falta de ganas, básicamente. No es que no quiera yo, sino... No tengo ganas, simplemente. Y, claro, grabar sin ganas, pues es un poco absurdo, la verdad. Así que pasé un poco olímpicamente el asunto. Y la tercera cosa es que el rendimiento de Minecraft, como siempre, va para peor. Y, bueno, como estáis viendo, está en la snapshot y esto está yendo bastante mal. Ya sé que es una snapshot, pero aún así, me parece vergonzoso el rendimiento este. Y me gusta lo que están haciendo con la nueva snapshot. Todas las novedades que están poniendo y todo eso. Pero yo no sé. Yo creo que deberían de pararse y mejorar completamente el rendimiento. Hacer una versión entera simplemente para eso. La que no hagan absolutamente nada, aparte de mejorar el rendimiento. Porque esto ya no se puede. Otra cosa es que, claro, otra cosa es que, claro, ¿qué? Pues eso, eso es básicamente porque no han estado subiendo vídeos hasta ahora. Han sido en conjunto las tres cosas, ¿no? Que no he tenido tiempo, ni ganas, ni... Ni tampoco es que haya podido, que digamos, por culpa del rendimiento que va como el orto. También es cierto que mi ordenador no es que sea el más pro de la historia, pero aún así me parece que debería de ir mejor. ¿Dónde está la cueva principal? Vale, aquí. Y estoy en un mundo en el que básicamente he estado picando solo. No tengo ni casa ni nada. Y, joder, sí que hay muchas cosas. Solo que aquí tengo un stack que me sobra. Así que vamos a coger tres de piedra más. Así. Voy a gastar un rato mientras os cuento las cosillas y qué va a pasar con el canal y todo eso. Bueno, antes que nada, voy a cerrar el canal. O mejor dicho, el canal va a estar cerrado por tiempo indefinido. Ese es el estado que tendrá. Pondré cerrado en el título o algo así, para que la gente lo sepa. Pero eso no significa que lo voy a borrar, ni mucho menos, ¿vale? Sé que hay gente que borra el canal cuando deja YouTube o cosas así. Y otra cosa es que yo no planeo dejar YouTube. O sea, planeo dejarlo, pero no para siempre, por así decirlo. ¿Vale? Que eso es otra cosa. O sea, vosotros ya sois libres de suscribiros si queréis, porque no va a haber más vídeos en mucho tiempo. A lo mejor un año no va a haber vídeos, seguro además. Porque no podré, no... Y ni tendré ganas probablemente de Minecraft todavía un tiempo. Aunque yo creo que ya me devolverán las ganas bastante pronto. Pero la cuestión es que no habrá vídeos. También porque no podré, entre otras, porque voy a estudiar, voy a empezar la universidad y... Bueno, rollos con eso, no sé cómo va a ir ahí, cómo va a ir todo eso. Y básicamente muchos problemas. Muchos problemas que me impiden. Y no tendré ordenador, eso es otra cosa. Durante unos cuantos meses, dos o tres, no tendré ordenador. Así que tampoco podría grabar de todas formas. En cualquier caso, lo que yo quiero decir, que a pesar de que cierre el canal ahora, eso no significa que no vaya a volver en ningún momento dado. Así que sois libres de suscribiros o de quedaros si queréis. Yo solo digo que los que queden, probablemente con mucha paciencia, con mucho tiempo, después de mucho tiempo, tendrán una sorpresa bastante chula. Porque todavía tengo planes para este canal, todavía tengo cosas que quiero hacer y que sé que haré. Y de hecho, aunque deje el canal, estaré trabajando en algo relacionado con el canal y espero poder traerlo algún día. O sea, no puedo dar ninguna fecha, pero espero traerlo algún día. Así que ya digo, muchísimas gracias de todas formas. Ya sea si os desuscribís o os quedáis. Entonces, muchísimas gracias a todos por haberme apoyado hasta ahora. Los que me habéis apoyado, claro. Los que no, pues iros a la mierda. Estoy bromeando. Pero eso, muchas gracias a todos. La verdad es que me da pena dejarlo así, después de seis meses en actividad o más. Y de repente subir un vídeo para decir que dejo YouTube. Es bastante triste el asunto. Pero la verdad es que creo que no elegí el mejor momento posible para crear mi canal. Bueno, cuando lo creé, que fue hace casi tres años, en 2012. Las cosas están bastante libres para mí. Por eso pude subir vídeos hasta hace poco. Bueno, hasta hace poco, hasta hace un año. Que es cuando empecé ya a no subir tanto vídeo. Por problemas de por ahí y de por allá y la, 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 la. En fin. Que eso, muchas gracias a todos los que me habéis apoyado. Y siento dejar las cosas así. Porque la verdad es que no es como me habría gustado a mí dejarlas. Pero ya digo que el canal está cerrado por tiempo indefinido. Y que algún día yo espero que volveré. Espero y de verdad lo creo. No sé si con Minecraft o con otra cosa. Pero yo creo que sí con Minecraft. Porque todavía le queda a Minecraft, ¿eh? Todavía le queda. Y todavía hay cosas que quiero hacer aquí. En este bonito mundo minecraftiano. Aparte de picatillos, pero claro. Es que no sé ni siquiera por qué lo pico. Porque tengo 70.000 stacks. Que tampoco tengo nada que hacer con ellos. Pero bueno. Y nada. Básicamente es eso. Es eso. Así que... Bueno, otra cosa es que también... Podréis seguir escribiendo comentarios. Seguiré respondiendo absolutamente todo. Así que no dudéis en dejar comentarios. Preguntarme cosas. Lo que queráis. Eso estará todo... O sea, estaré contestando todo el rato. Aparte de eso... Podréis ver cualquier otro vídeo. Porque no voy a borrar ninguno. Como ya dije. Me parece absurdo. Y también podéis... Si queréis seguir... Si queréis saber... Qué... Qué más pasa... Qué más me pasa, por así decirlo. Podéis seguirme en Twitter, ¿no? Para seguir las cosas que pongo. Intentaré estar más activo que he estado hasta ahora. Porque normalmente pongo un tuit cada 70 años. Pero bueno. Estaré un poco más activo para eso. Para que sepáis qué... Qué cosillas... Qué ando haciendo yo por ahí, ¿no? Necesito otro horno, tío. Para el oro. O por otra cosa. Ah. No sé qué voy a hacer con todos estos materiales realmente. Absolutamente nada, probablemente. Pero no sé. Voy a poner una cama aquí. Voy a poner otra cama aquí. Vale. Es de día. Necesito... Literalmente... Ocho. Hostia, ya se me está acabando. No puedo... Ah, no. Aquí es donde añadí más, ¿no? Estoy bastante liado ahora mismo. Bueno, coge más carbón. Pues eso. Me podéis seguir en Twitter si queréis. Seguiré poniendo cosillas por ahí. Lo que hago, lo que no hago. Lo que dejo de hacer. Lo que empiezo a hacer. Lo que sea. Y... Básicamente es eso. Siento mucho tener que daros esta noticia... De esta forma. Pero bueno. Así que voy a seguir... Haciendo alguna otra cosilla por aquí. Y ya dejo el vídeo. O sea... No quiero hacer nada demasiado largo porque es que si no... Es un tostón y todo eso. No borraré mi mundo survival. Eso sí, ¿eh? Así que eso lo seguiré teniendo por ahí y... Ya digo. Cuando pueda y tenga ganas, lo seguiré. Pero antes que dejar el canal en el estado que ha estado hasta ahora... Básicamente no subiendo vídeos, pero tampoco decir que está cerrado. Pues para eso lo dejo cerrado y cuando pueda y vuelva a querer... Coño, qué susto el cerdo ese. Seguiré subiendo vídeos y ya está. No hay más. Pero os aviso... Que el canal estará cerrado. Vale. ¡Muere! ¡Ay, no! ¡No! ¡Vaya fail! También le puedo pegar con la mano, pero... Ah, ah. Vale. Bien. El rendimiento da un asco que te cagas, ¿eh? Yo creo que ahora toca hacer bloques de hierro, ¿no? Vamos a tirar esta mierda. Oh, los niveles para mí. Sí, señor. ¡Niveles! ¡Más niveles! Vale. ¿Tengo 8 o no tengo 8? Vamos a ponerlos... Vale. Y... Claro, no me da... ¡Ja, ja! Vale. Voy a ponerlo así. No sé que se vuelva loco esto. Vale, 40 bloques de hierro. Pues nada más, ¿eh? Vale. Bueno, pues yo creo que os lo voy a dejar ya por aquí. Porque es que realmente no... No tiene sentido que sigáis mirando esto. Porque... Tampoco se... O sea, este mundo lo voy a borrar. Inmediatamente. ¡Oh! Como mola eso. Después de... Hacer alguna que otra cosilla en él. Que ahora simplemente para hacer pruebas en la nueva Snapshot. Ya está. Técnicamente. Así que... Eso es lo que quería decir. Espero que nos volvamos a ver algún día. Ya digo. No quiero dejarlo para que siente. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos veremos... En el siguiente vídeo. Creo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.